Bueno, como todos saben, el año rotario es de junio, empieza el primero de julio hasta el 30 de junio de cada año. Así que bueno, el día de hoy, a mí me han reelegido el año pasado, así que vuelvo a asumir, a continuo con la presidencia un año más, así que sería 2017-2018. Y hoy estamos haciendo el cambio de autoridades. En general la comisión se mantiene gran parte como está y algunos cambios, pero bueno, para continuar con el trabajo que ya comenzaron muchos comités el año pasado, entonces bueno, no desarmar toda la comisión, sino poder continuar con la motivación y con los trabajos y con todo el ímpetu que vienen trabajando todos. Hoy nosotros estamos aquí esta noche, habrá habido una solidaridad de amor al prójimo. Sabemos que Rotary es por sobre todas las cosas, vida, porque proyectamos nuestra propia en otras para trabajar de mejorarla. Y en ese rasgo divino, abrazaremos la causa Rotary como síntesis del servicio. Cada julio es un renovar esos votos de servicio. Los hombres suelen variar, pero las instituciones no deben perder fuerza. Deben afirmarse y ser las luces que señalen el camino de una sociedad ciertamente extraviada para poder marcar la diferencia. Ahora vamos a proceder a la asunción del compromiso de las autoridades del periodo 2017-2018. Juan de Raúl Testa, continúo como presidente del Rotary Club de Salto y me comprometo a cumplir en las medidas de mis posibilidades las funciones y responsabilidades inherentes al cargo de presidente de manera digna y ética por el bien del club y la comunidad. Yo les pido que se ponga de pie Juan Potenza, Claudia Colela, Bené, bueno, Bené ya está acá, Juan Mercé, Marcelo Saramunich, Benia Balón, Claudia ya le dije. ¿Prometen a cumplir en las medidas de sus posibilidades las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que a cada uno le he asignado de manera digna y ética por el bien del club y la comunidad? Sí. Muchas gracias. Si Rotary es vida, como decíamos con anterioridad, Rotary es familia y es presencia de mujer. Las damas de la rueda interna que acompañan y vigorizan al club también procederán en esta noche a realizar el cambio de autoridades. Bueno, yo, Claudia Recevich, asumo como presidenta de la rueda femenina del Rotary Club de Salto y me comprometo a cumplir en medida de mis posibilidades y funciones y responsabilidades inherentes al cargo de manera digna y ética por el bien del club y la comunidad. Yo antes quería decirles algo, que bueno, aprendí mucho el año que estoy siendo presidente hace cuatro años que estoy acá y este año en particular para mí fue muy importante lo que nos permitió ser hoy representante y disfrutar Interac y me pone muy contenta y quiero agradecerles mucho a Azucena, Eugenia e Ivana que nos acompañaron este año y nos ayudaron un montón y bueno, también estoy muy agradecida con Belén, que ahora es nuestra nueva asesora y que está muy presente con nosotros y se ocupa muy bien. Y confío en que Luciana este año también va a poder llevar el club adelante y también contarles que nosotros éramos 20 chicas que llevamos un montón acá, que nos conocíamos y en menos de un mes pasamos a ser 70 interacianos entre chicas y chicos y bueno, eso también me pone súper orgullosa y estoy muy contenta. Yo, Luciana Cianciarulo, asomo como presidenta de Interac del Rotary Club de Salto y me comprometo a cumplir en la medida de mis posibilidades las funciones y responsabilidades inherentes al cargo de manera digna y ética por el bien del club y la comunidad.